Te estuve buscando Toda la semana Te fuiste corriendo Sin decirme nada Qué bueno que volviste Tú me hacías falta Soy adicto a tu cuerpo Adicto a tu mirar Yo te besé Te gusta y lo sé Aprovecho el momento Sabes lo que siento Te deja que te quiero Tú me quieres también Por favor no te vayas Quédate otra vez Me voy a avisarte Debí avisarte Que me enamoré Pero no quise asustarte No, 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 no No quise asustarte Y no lo confesé Pero ahora sí lo digo, quiero estar contigo Aunque nadie sepa que somos más que amigos Con mi modifico te acaricia el ombligo El calor de tus piernas me sirve de abrigo Y el cuello te besé, te gusta y lo sé Aprovecho el momento, sabes lo que siento Te dije que te quiero y tú me quieres también Por favor no te vayas, quédate otra vez Me enamoraste Con tu faldita Versace y tu perfume Chanel Perdón, no quise asustarte, no No quise asustarte y no lo confesé El champán en la cama, mi lengua en tu espalda Vela seca bien, diamantes en la almohada Nada más importa, la noche aún es larga Nos vamos a pelear y amanecemos en la playa Y el cuello te besé, te gusta y lo sé Aprovecho el momento, sabes lo que siento No te deja que te quiero y tú me quieres también Por favor no te vayas, quédate otra vez Por favor no lo encuentre Para no te activaron Es multiple Pero sin cambiar Estoy que al jubito Por favor no tú tienes que trabajar Ahora van a un poco recordo Es equipo叶o Entre un jubito Pele Gracias por ver el video